... Camusita Falco el primero ... ¡Fuera! 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 ¡Qué chiquitita cancha! ¡Bien, Panchito! ¡Muy bueno, Pancho! ¡Bien, Panchito! ¡Muy bien! ¡Venga, Nacho! ¡Buenísimo! ¡Bien! ¡Bien, Juanchito! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Lolo! ¡Muy bien! ¡Bien, Lolo! ¡Boludo! Hacete un Facebook. ¿Está mejor? ¿ электrúndel P Tag? ¿Cómo andamos? Eh, ¿todo bien? ¿Qué haces Julo? ¿Qué haces Julo? Julo Gesser Su tiempo Buenísima Ima Buena Ima Buenísima 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 Ima Ima Buenísima Ima Ima Buenísima Ima Buenísima Ima Ima Buenísima Ima Ima Buenísima Ima Buenísima Ima Ima Buenísima Ima Buenísima Ima Ima Buenísima Ima Ima Buenísima Ima Ima Buenísima Ima 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 Buenísima Ima Ima Buenísima Ima 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 Buenísima Ima 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 Buenísima Ima 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 Buenísima Ima 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 Buenísima Ima 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 I ¡Gracias! ¡Vamos de vuelta ahora en live! ¡De vuelta en live! ¡De vuelta Roby! ¡De vuelta! ¡Vamos, buenas noches! ¡Bien, Juan, bien fuerte! ¡Bien, Nero! ¡C Century seremos! ¡Anda! 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 ¿De quérefran para Blanco? ¡Adivás, Maduro, Maduro! ¡Gracias! ¡Tómase! ¡Ya! ¡No corre, no corre! ¡No corre, no corre! ¡Vamos Marcos! ¡Marcos! ¡Que no se te meta! ¡Que no se te cruce el izquierdo! ¡Marcos! ¡Vamos Marcos! ¡Vamos Marcos! ¡Vamos! ¿Está cruzando el izquierdo? ¿No Marce? ¡Sí! ¡Bien Marcos! ¡Bien Marcos! ¡Bien Marcos! ¡Bien! ¡Bien Marcos! ¡Bien! Juanpi ¡Bien Marcos! 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 ¡Venganse! ¡Venganse! ¡Bien Pauli! ¡Bien Pauli! ¡Bien Pauli! ¡Arriba! ¡Bien Pauli! ¡Chivín, arriba! ¡Muy buena, arriba! ¡Muy buena, arriba! ¡Bien Pauli! ¡Bien Pauli! ¡Bien Pauli! ¡Bien Pauli! ¡Bien Pauli! ¡Ven Pauli! ¡Bien Pauli! ¡Bien Pauli! ¡Gracias! 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 Azul acá, Lima Azul acá Muy intenso Santi, muy intenso Dima ahora Muy intenso ¡Vamos Zapia! Vamos a dar el palo Intenso, Juan, intenso Si la juegan, subí rápido. Subí. Subí, subí, subí. Bien, Tapia. Fue con la ventaja. Fue con la ventaja. Fue con la ventaja. Vuelve, Chalave, vuelve. Fue con Chito. Fue con Chito. Bien, Juan, bien, Juan. Ahora hay que volver a ir concentrado. Muy bien, concentrado. ¡Joder! Bien, Cristina. ¡Vamos más! ¡Vamos más! ¡Vamos! 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 ¡Ale Lolo! ¡Serca, Robbie! ¡Serca! ¡Serca ese! ¡Bien! 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 ¡Vamos! A ver Bien Chido Vamos ABI Criemos con el otro Apenas entrada a la derecha Apenas entrada a la derecha Cero, veinticuatro, 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 veinticuatro. No, no, tenía Murri y las que quedaban. Bien, Nachito. Vamos a jugar, Chico, dale. ¡Sin tiempo! ¡Sin tiempo! ¿Cuántos años? Veintiséis cerca. No, 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 no. Cuatro. Ocho. Ocho, sí. Ocho. Puta, Raúl, ¿no? Otra más. ¿En serio? ¿En la cara? En la cara se maldó. ¿En serio? ¿En qué parte está aquí? ¡Va a la chacha! ¡Fuera! 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 Vamos a jugar, chicos, dale. Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos a jugar, vamos a jugar. No, porque le tocó el tapio. Viene acá, Juancito, viene acá. No, 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 basta, basta. No hay otra. No, 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 basta. ¡Gracias! 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 ¡Bajad Chalave! ¡Subid Chalave! ¡Subid que está en Lima! ¿Qué cobró? ¿Qué fue, por favor? No, volvió el nuestro ¿Pero el nuestro? Es para ellos, entonces ¿Cuántos salieron las Inter? ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos salieron? ¿Cómo ven? ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos salieron? ¡Vos, Chalave, que no pique, que no pique Lima! ¡Bien Lima! ¡Bien Lima! ¡Suello! ¡No suelta! ¡No suelta! ¡No suelta! ¿Qué escucho? Es que se tiró ese pedo es para aclarse y felicitarlo ¡Es necesario como que es bueno! Es que se tiró ese pedo para aplaudirlo ¿Uf? una bomba no se va así todos los levantamos igual casi me he desmayado descargada vos Juanchito muy bien bien calazo el que llevó en su cara el 12 ¿cómo se llama el 12? el hombre Nacho bien Juan bien Nacho linda Lolo y el Lolo y el Juan te amo papaciti lindo Juanchito hermoso hermoso ¡Viva! ¡Viva! ¡Uy! ¡Lo matan! Ahora sí, ahora sí. ¡Fuera, Chito! ¡Salud, salud, salud! 5 centímetros Mini un gol La etapa Vamos de vuelta Vamos de vuelta ¡Bien, Cuchu! ¡Bien, Cuchu! ¡Bien, Cuchu! ¡Bien, Cuchu! ¡Bajá, Marquitos! ¡Bien, Mariam! ¡Fede! ¡Fede! ¡Bien, Cuchu! ¡Bien! ¡Bien, Cuchu! 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 Perdimos 3 partidos delta. Ah, está listo. Ah, lo tengo. Me di así un rollo a mi car.. A veces pensé que mentira. Puro mucho. Todo lo que parecía yo lo había dicho. ¿Hoy ganamos? No, no sé, en primera, pero en Inter yo sabía que ganamos en la última jugada. Te lo juro, joder. Vas a pensar en seguir el rato, pero yo te lo juro que me acordaba de eso. Se puede inspirar. Se está cargando en la risa el cámara, pero... Perdón, ¿qué? ¿Sabes Mendoza? Sí. No sé qué es eso. No, boludo, yo te lo juro, joder. Está bien, está bien. 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 Está bien. ¿Cómo viste que juegues? Bien, no me acuerdo mucho, específicamente no. Pero, mano, creo. Tenorciano. ¡Eh, fútbol! ¡Hay que jugar! ¡Hay que jugar! ¡Hay que jugar! ¡Ay, fútbol! ¡Ay, fútbol! ¡Tengo jugó! ¡Ay, fútbol! El burro es 0-3. 0-2 también. Bien, Lolo. ¡Está tacliado! Ramiro, Ramiro, Lucho. ¡Dami! Y uno también tenía buena encamada. Creo que 0-6. Vamos de iglesias. Sí, por eso. ¡Colocón! ¡Colocón! Se está tomando caña. ¡Colocón! 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 ¡La última jugada del burro Montaló! ¡Dame! 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 ¡Que lo va a arras gordo! ¡La meta y le grita el que está gritando el 8! ¡Colocón! 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 ¡Está bien de eso! En la pretemporada, ahí me mató. En la pretemporada, ahí me mató. ¡Colocón! Esa joven. ¡Colocón! 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 ¡Like gordo! ¿Viste que patean muy mal el resto? Si, patean un poco. Gracias, bro. Vale, que lo va a patear el 8. Está rapidísimo. Gracias, bro. ¡Nacho! Bien, bien. A mí me queda así la revera, ¿puedes decir? ¡Rami! ¡Rami! ¡Rami no! ¿Te escuchó? Gracias, sí. Empecé a pegar los Bucks que corran más. ¿Y el perro Moyano? ¡Rami! 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 ¡No está aquí! ¡Dale, Muri! ¡Purri! ¡Perro! ¡Perro! Perro, vamos, eh. Perro, vamos, eh. Perro. Chachi, ahora. Agresivo el perro. Mucho ataque, perro. Mucho ataque. ¿Te bajes esa? No, broma, decíles. No, no, no. Hace como dos años. Ernest. ¿Cuánto se fue? Un año, dos años. ¿El partido de la Inter lo filmaste? Sí, Intermedia y Primera. Ah, ¿la pre no? No, la pre no. No, por favor. ¡Aplausos! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Para! 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 ¡Ese! ¡Ese! Nacho, ¿de quién fue el drive? ¿De quién fue el drive? ¡Escucho! ¿De quién fue el drive? ¡Escucho! ¿Cuánto va? ¡Comitió! ¡Nacho, ¿cómo va? 40-0 No, más ¡Blen, sí, sí! ¡Bien, Sabi! ¡Bien, Sabi! ¡Bien, Sabi! ¡Bien, Sabi! ¡Bien, Sabi! ¡Va para atrás! ¡Linda, chico! ¡Te sirvió que te acabas trompado! ¡Bien! Sabi, sacale esto. Sí, me hace traspirar un malo. No, no te deja respirar eso. ¡No, es horrible! ¿Se lo tenías acá con un cuchillo? ¿No te recuperaste también? ¿Ya? Escuchá, agarró un cuchillo y la partida empezaba a romper esos sales. ¡Bien, Pip! 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 ¿Y una Triple Nike? ¿Ten con tres pipas? ¿Sí? ¡Bien, Pip! ¿Sí? Siendo que al final de tal... ¡Ese no hay que iré por siempre! ¡Bien, Pip! ¡Bien, Pip! ¿Qué pasó? Ahí con la chera que tocan más paró. ¡Bien! ¿Te lo han hecho un try esto, sí? No, 40-0. ¡40, sí! ¿Estos perdieron por 5 contra Maristros? ¿Por qué? ¡10, eh! ¡7, cabrán! Es muy feo esto. Ahí está. Pero esto entra. Estaba acostumbrado. Tengo que empezar a usar para entrenar. ¿Y eso? ¿No? No. ¿Qué va a tener el pisarlo? No, la marca esa. No, se acabó todo. Ese culiao. Qué bronca. Pero sin tuyo está aquí. Pasa que el hombro pica. Pero igual... Re bien. Ulea. Metiste varios vivandazos en la 25 de ellos. Bien abajo. Tranquilo. Tranqui, boludo. Ahora recuperate. Recuperate el corpito. Qué gola. Vuelve. 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 ¿Sabes cuál me dolió? Esa me mató el pelotón. Ah, sí, sí. ¿Cuál? No, no te veo. Si, tal ya tengo un chaleo. Me mató. ¿Cuál está motivado? No, 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 no. La pre-14-7. 14-7 nada más. Bueno, dimos bien. Che, estás muy bien enchalado. ¿Júa? ¿Júa? ¡Dale, perra! Pedilo, Nachito. Nacho, fondo. Vamos, vamos, vamos. ¡Bien! Muy bien, muy bien, Mendoza. Muy bien. Muy bien, Dimas. Muy bien. ¡Vamos, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Muy bien todo, chicos! Muy bien. Es que lo arreglae. No, ahí sí. ¡Bien, Juachito! ¡Bien! ¡Bien, Juachito! ¿Esta tela rompes? Sí. ¿Viste que tiene unas pelotitas? Sí. En tela. En un cuchillo y una tijera, lo cortás y vas haciendo así, mirá. Y la saca. Y la saca, porque yo a mí no me están respirando. Es que eso me pasa. Claro, apuerte no te pegas. No, no, no. No te pegas. Ah, también. No hay pasácitos. Es que eso, que eso es lo que nos ha hecho. ¡Bien! 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 Si, boludo, muy bueno eso ¿Qué tiempo lleva, chacho? ¿Quedan o van? Van, ¿verdad? No, imposible ¿Está una banda? Sí, sí, boludo ¿15 van? Sentí que jugué nada, boludo Imposible, Luisito Luis, ¿estás mal, vos? ¿Pero dan juegase una banda? ¿Por qué dijo aquí si te va el bando, hermano? Uy, si me ha echado el bando, yo voy a agarrar y le voy a pegar y le voy a pegar No me ha pegado, Luis, picholazo, culiado Mentira Mirá cómo te dejó morir tu hermano Ah, de verdad, culiado Peguila, gachito, peguila Oye, Pancho, bien Oye, Pancho, bien Ah, sí, está jugando Está jugando en un pantalón quince ¿Viste? Ah, qué culo No, no era eso Oh Fútbol Los dos quieren contigo Choco Está jugando complexo y No No, no, no No, no No, no 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 ¡Vien Lolo! Eso es lo bueno, eso es lo bueno que está, que lo dejó el 15, que se soporta ahí. Lo agarra siempre. Si van en line, la pierden. ¡Drop! ¡Drop! Ludo, me quedé en la cabeza, me llevo mis peones. ¿Y eso? ¡Arriba, arriba! ¡A ver si estoy jugado! ¡Flash! ¡Bien Tapia! ¡Nacho! ¡Qué mala suerte! ¡Izquierda! ¡Me freno, me vuelvo! ¡Y Lolo! ¡Y Lolo! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pasó? ¡Bien perro! ¿Estamos cagando había? Mirá, mirá, se están sobando como tres dedos. Sí, mirá el 15, mirá el 15, se fue atrás. No me laves más, hijo. ¡Bien! ¡Cant/. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Annual! ¡Jác climate! ¡Qué crapidísimo! Lo más que nos ayudamos, eh Lo más que nos ayudamos Bien, bien Miren, bien ¡Viva! ¡Piedra, en el fondo! ¡Piedra! ¿Cómo vas a ir? ¡Viva el chelabби! ¡Viva! ¡Viva el chelabби! ¡Bien Lolo! ¡Bien Lolo! ¡Bien Lolo! ¡Bien Nacho! ¡Bien Lolo! ¡Bien, Lolo! ¡Bien, Lolo! No sabés que lo número está aquí Muy bien Bien viejos 20 va Ahora llegué a tu casa 50 50 ¡Flita Juanchito! Puedo estar quieto Bien Están todos iluminados Menos el dileo Bien Ahora jugaste muy bien Gracias Bien Bien Muy bien ¿Tú? 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 Ah, te estás jugando normal ¿Qué? ¿Qué? ¡Tú! 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 ¿Qué haces, tío? Izquierda, izquierda, Murray, izquierda ¿Listo? ¿Para qué es esto? No, boludo, el otro lado, es un 8 por 2 Ah, izquierda de ahí El resto, calmate, por favor Va bien, izquierda, izquierda Claro, yo pensé que izquierda nuestra ¡Uf! ¡No es el pancho! ¡No es el pancho! ¿Querés taquear fuerte? Ponete comercial argentino Ah, mirá el Dima, sacó Lo que se ha rompido No, no quiere sacar nada El Dima también, estaba jugando La cara que puse ¿Sabes cómo nos hicimos? La gente está dormida nosotros, estamos en Irlanda. Hacemos todo con seño en la India. Esto es Ormida, esto es Irlanda, Irlanda, Kula, Gales, yo trabajo en India. En Japón. ¿Cómo se hace? ¿Entendemos? No, la entendemos. ¡Ah, qué mal! ¡Mira, 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 qué mal! Dale que veinte, me dice. Dale que veinte. Dale. ¿Quién está ahí, Dimas? Juan. Juan de I, el gordo del... Es raro, ¿no? Juan de I, el gordo del gordo. ¡Joder, al perro! ¡Joder, al perro! Yo creo que está ahí en los cambios. Tenemos muchas personas en arriba. Al pego, sí, sí. Siempre se está estimando a los todos. Sí. Totalmente. La Mariano tiene que sacar bien. Y a tu hermano. A todos. Vamos a 54. Buena comercial. ¡Vamos, chum! ¡Vamos, chum! Vamos, chum! ¡Chum! ¡Chum! ¡Churiza, churiza! ¡Churiza, churiza! ¡Churiza! El señor recién al... ¡Buen adejito, ¿no? ¿Qué cosa? ¿La escuchaste vos? Sí, se le había caído... ¡Controlado, Nachito! ¡Vos Nacho! ¡Vos Nacho! ¡Vos Nacho! ¡Vos Nacho! ¡Vos Nacho! ¡Vos Nacho! Se le colgó ¡Volocan! 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 Entró para un Scrawl Ay, hay que entrar para un Scrawl Diciendo Pilar Sino a mi 4 Entra, entra ¡Bien Marian! ¡Bien! ¡Bien Marian! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Marian! ¡Bien Marian! ¡Bien Marian! ¡Bien! ¡Bien Marian! ¡Elegancia! ¡Mucho Tarell! Yo te mandaría de centro con esas amagas Con esas amagas ¡Elegancia! ¡Elegancia! ¡Saludame! ¡Bien! 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 ¿Porque la da? Jajaja ¿Si esta bueno, porque la deodora? ¡Subí, Renato! ¡Subí! ¡Turicorcho! ¡Vos Renato! ¡Vale Renato! Llegas Nena Joachito, llegas Salvelo, Joachito Salve Juan Salve Juan Salve Juan Salve Juan Salve Juan Bien, bien, bien Nanzaro La plata tamos Y nos merecemos perder Vamos, hermano La de hermano, eh Chicas, ¿para qué tengo miedo? Manu, tacleto y todo. Entrados. Creo que... Sigue pegando, Nacho. Más, 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 Nacho. Más fuerte, más fuerte. La cabeza, Nacho. La cabeza, abajo. No, 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 no. No, 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 no. Por favor. ¿Cuántos pasan? Pero buena, hermosa. Muchacho. ¿Garramos? Mira, la ganamos. Ay, por favor. Me pasa, que me pasa. Gracias, Nacho. Bien, bien, Juan. Me pasa, porque no sabemos por qué no. Están asados. Lo me rompá el cartel, lo me rompá el cartel. Le pegaron el cartel como el argentino, viste. Mal sabés lo que tiene. Vamos a apurarlo. Alá, le pegaron. Vamos a apurarlo. Le pegaron, dice, no. Perro, quedate tranquilo. Vamos por el santo. Vamos. Sebastián, Sebastián. No lo creo. Hay cambio, hay cambio. ¿Vos por el lado? Hay cambio, sí, hay cambio. Hay cambio. Gordo, Gordo, voy de centro, voy de centro. Nacho. ¿Qué cambio es eso? ¿Por qué Wink lo metieron? Bien, Tapia. ¿Por qué Wink lo metieron? Y para que hay cambio. Tapia, bien. Tapia está bien. ¿Por eso? Pancho de 15. Iba, no. De 13, de 13, no. De 13. ¿Wink? No, pero los 10. Mamá, que fue a 3. ¡Ale, Pancho! ¡Linda, Pancho! Cositas del Nacho, tío. ¿Ale, Pancho de qué? ¿De qué está? De Wink. Pe y piedra. ¡Pártame! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fue todo el año que va, Pancho! ¡Fue todo el año que va, Pancho! ¡Fue todo, Pancho! ¡Fue todo! ¡Venga, Pancho! ¡Fue todo! ¡Qué, Pancho! Así le traía el Nacho a fondo del Pancho. Ah, está depilado eso, ¿ah? ¡Santi! ¡Santi! ¿Qué dijo tu día? ¿La mía? No, no, la tuya. Ahí, me dijo. Me la cuido la mía. Tú le dices la mía. Capia. Capia. Ernest. Un ratito. Un ratito. ¿Eh? ¿Quién es todo el juego? Sí, tu día muy bien. ¿Tenés validera en tu casa? No, la de mi vieja. Y andá. Te compras tres bolsas de duro y chau. Te quedás diez minutos. ¿Sabes cómo quedás? ¡Ingordo! Un ratito. 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 ¡Chau, chau, chau! ¡Ese es Miguel Madalmo! ¡No! 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 ¡Pero! ¡Buenos días! ¡No! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Muchas gracias! ¡Bien roto! ¡Bien roto! ¡Bien roto! ¡Bien roto! mi hijo emocionado ese es mi papá pucha, venganse, da vuelta pucha arriba arriba bueno, el once de allá ya para él ticho, abriste, ticho, abriste ticho, tiralo viste viste no pasa nada ¿qué se ha hecho eso? ¿quién le pasó la información al pago? tenía que ser álvaré, la puta madre lo pusieron de winis 10-10 y con eso la acabo Digo, va a tener una patada. Digo, va a tener una patada. La diga es un estupón. Si, levantarte, alejarte y saltar y hacerlo así. La próxima hora lo hacemos más. Me encanta. Me dijo eso, me había metido a pescar. Lo peor. Me dice suelte, suelte el asunto y me tenía adentro del rack. Estaba bien pescado, pero el árbitro estaba mal. Y me tenía adentro del rack. No me dejaba salir. Me estaba fijando. Entonces lo saqué. Yo estoy con el tiempo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!